Bueno, vamos a grabar otro vídeo con la macosta de los Thunders, con Rumble, se llama el Bisonte. Nada, mira, me he metido con dos niveles bajos y vamos a jugar contra, bueno, mínimo Ayunchetto. No voy a decir nombres, pero bueno. Lleva gafas, solo digo eso. Mira, el primero que he jugado conmigo, cero puntos de media, eso quiere decir que no he jugado ni un partido aún. O sea, nuevo o nuevo. A ver, si por lo menos pasa, ya será mucho. Bueno, en este partido casi que lo vamos a, seguramente a perder, veis, no defienden, o sea que. Bueno, qué buena. Bien, 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 bien. A ver si defienden. Otro pase. No. Uy, uy, uy. Este la pilla y se la enchufa. Buena, buena defensa. Oh, qué pena que le ha metido. Aquí, aunque ha pitado falta, pero como lo ha metido, pues cuenta. Ah, la está dentro. Ya está. Claro que sí. No sé. Al pasarme la por debajo de las piernas me he quedado solísimo. Se va a tirar. No, me cerraba el rebote de mi compañero, pero por favor, que voy contigo. Bueno, ya vamos a empate. El Mindass ese me parece que es uno de los que ha jugado conmigo antes, que es un poco chupón. Venga, aquí otra vez. Cerra. Me dejas así. Bueno, ya no chupo más, no chupo más, porque no me gusta. No me gusta jugar Indie Dual. No, este. Que te la come, chico, que te la come. Madre de Dios. No se ha comido la gorrada, no sé por qué. No, no, aquí no. Este lo mete, mierda. Toma, que se la he quitado por la espalda. Qué buena. Ahí, tira, Claude, sí, tira, que no he metido ningún punto. Bien, bien, hay que... Hay que dar, ¿no? Que metan todos, hombre. Que suban los niveles bajos. Luego es más divertido si aprenden a jugar. No, se queda el mío. Bueno, tío. Yo lo... Estoy con dos niveles bajos y van a lo fácil, al triple, ¿sabes? Lo más importante en este juego es la defensa. Y si no se defiende bien. No, tío, le he hecho un ali-hup y se va para atrás No, si estaba solo, tío ¡Ole! Bueno, ese huele un poco mal Un gato que antes no le han podido hacer gorra No sé Eso me huele a la insignia de preciso Que es muy difícil de... Tienes que jugar mucho para conseguirla ¡Ah, tío! Bueno, defender, defender como el culo, ¿sabes? ¡Vamos, barbas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, barbas! ¡Vamos, barbas! ¡Vamos, barbas! ¡Vamos, barbas! ¡Vamos, barbas! ¡Buah! He tirado uno al suelo, pero el otro... ¡Venga! ¡Oh! Casi se la corta ¡Vamos, barbas! No lo has intentado Ya no lo has intentado Ya no lo has intentado ¡Vamos, barbas! ¡Vamos, barbas! ¡Vamos, barbas! Ah, les quedó un segundo Ya está, ya han perdido la posesión Perfecto No quería hacerle falta Me ha arriesgado Pero bueno, ya está Buena defensa, equipo Ahí, ahí Haciéndoles perder posesión Es que... No te la chupes, no te... Joder, tío Es que... Me gusta jugar con niveles bajos Porque hay que jugar con todo el mundo Pero... Pero lo que no me gusta Es que... Pillar una bola y se la... Se la enchufen Ahí, ahí, ya me falta Muy bien Muy buena No, 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 no Joder Se me pone en medio el otro Ah, por hacer el tosto Joder Por los cambios de ritmo, tío Oh, y no ha entrado Y se ha ido fuera, tío Eso no debería ser fuera, tío A ver, cuando botas por detrás, eh... Fuera de campo, sí, pero... Pero... Rebotar en el aro Y pasar por encima, ¿no? Debería ser fuera, ¿no? Bueno... Hostia, la mete, tío Hostia, la mete, tío Ay... Bueno, no... No siempre... Está claro que no siempre se gana No... Estaba... Joder, tío Es que se... Quedan ahí atontados, tío Ese... Venga, el paso atrás, el triple... Venga, claro que sí Seguro que no ha jugado ni un partido en la carrera Para subir al personaje Muy bien, chicos Es más fácil meter un triple cuando te la pasan O... O cuando te hacen un bloqueo Que te... Digamos que... Que te bufan, ¿sabes? Joder Se me queda atontado Pues nada Una vez se gana, otra se pierde Y nada Pues hemos perdido Pues hasta aquí otro partidito Con el... Bisonte de los Thunder Y nada, espero que os haya gustado Y hasta otra